¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Charismelo, gracias por estar en sintonía con RTBD. El 4 Conecte les ofrece actualidad informativa. En estado de abandono por el ayuntamiento se encuentra el Parque Infantil Pequelandia en Atomayor, donde hace unos meses perdió la vida a un menor de 12 años electrocutado en un hecho ocurrido en el sector Los Multis de esa provincia. No se pierdan los detalles completos de esta historia preparado por nuestro compañero Willy Peguero. Los estaremos presentando a las 6 de la tarde en la emisión informativa de Central de Noticias. Y por lo pronto les invitamos a seguir conectados con esta programación. ¡Suscríbete al canal!